Ante el anuncio de la reforma a la justicia, los involucrados, que son los jueces y magistrados, se refirieron a la importancia y necesidad de ella. El Consejo Superior de la Judicatura pondrá a disposición los jueces necesarios para que estas audiencias lleguen a feliz término. Y es que tras los hechos de corrupción comprobados en la rama judicial, se hace necesaria una intervención inmediata. El tema de corrupción se sepa lo antes posible. Y que no estemos a cuenta gotas y que cada día hay un tema nuevo, sino que podamos hacer unos bloques y unas líneas de investigación que seguramente nos van a dar mejores resultados. Si bien se conoce la voluntad de los jueces y del presidente de la República de realizar esta reestructuración y revisión a los casos de corrupción antes de finalizar el 2017, lo cierto es que dependerá de ellos mismos realizar dicha revisión.